El tiempo ni vuelve ni tropieza, según los versos memorables de Quevedo. Pero si no vuelve, sí parece que tropiezan ocasiones, entre ellas las conmemoraciones por aniversarios. Parece que permite hacer una pausa y entrar en reconsideraciones. El tiempo podría reclamar entonces para sí aquel lema de limpia, fija y da esplendor. El centenario de la desaparición física de Emilia Pardo Bazán no va a suponer ciertamente su redescubrimiento. Después de 50 años de aquel 12 de mayo de 1921, su figura fue quedando un tanto desvallida. Pero en los 50 años siguientes se fue dispersando la niebla que parecía acariciarla. Hoy continúa el proceso de reafirmación de Emilia Pardo Bazán como destacada, vigorosa figura en la historia cultural, no solo del mundo hispánico y no solo entre mujeres, también entre hombres y mujeres. Si no a redescubrir si se presta el aniversario, hay que examinar con detalle algunos aspectos y valoraciones. Doña Emilia gozó de una enorme popularidad en Madrid, exclusivamente, y esto es sorprendente, por razones socioculturales. Doña Emilia parecía haber solo una, una que había conquistado rápidamente la ciudad, y la ciudad acabó conquistando a Doña Emilia. Madrid contrajo entonces una deuda cultural con la escritora. El nombre de Madrid aparece prendido con gran frecuencia en los renglones de su obra literaria y, sobre todo, periodística. Durante medio siglo, Doña Emilia fue grabando un testimonio lúcido, amenísimo, lleno de vida del despliegue del pálpito de la ciudad y de sus moradores, en uno de sus periodos más trascendentes en su historia. Testimonio del que aún no se ha reconocido, en su justa medida, su potencia documental. Los comentarios y observaciones de Doña Emilia no ocupan todavía el espacio que merece en la geografía literaria y humana de Madrid. Testimonio enfocado hacia los más variados puntos y apartados. Tantos que solo algunos pueden ser contemplados y comentados en este ciclo de conferencias, pero lo serán por personalidades todas de reconocidos prestigio y autoridad. Y nadie podía abrir el ciclo más apropiadamente que Zulia Santiso Rolán. Zulia Santiso, como conservadora que es museística, es quien abre de par en par puertas y dependencias de la casa de Doña Emilia en la Coruña. Su dedicación, actividades, conocimientos, su trato siempre cordialísimo logran que en aquella casa visitantes presenciales y virtuales de todos los niveles se sientan cómodos y gratificados. Zulia Santiso habla siempre de Doña Emilia con la seguridad y simpatía 900 de rigor como de alguien muy allegado a ella que sabe comprenderla y explicarla. Las actividades de Zulia Santiso no se limitan a resaltar el nombre de Emilia Pardo Bazán en la Coruña. Entre otros muchos estudios, ha realizado con Isabel Barreño uno magnífico de ruta literaria de Doña Emilia por Madrid. La grata presencia de Zulia Santiso, pues, era obligada aquí y ahora en este ciclo de charlas. Ciclo del que es alma y infatigable animadora María Teresa Fernández Talaya. María Teresa Fernández Talaya honra la presidencia de este Instituto de Estudios Magrileños con sobrados merecimientos. Doctora en Historia del Arte, con extensísima experiencia como profesional e investigadora en archivos, conferenciante, publicista y comisaria de exposiciones, académica, siempre comienza o acaba dedicada a la ciudad de Madrid, que conoce y ama profundamente. En todas sus actividades, María Teresa Fernández Talaya pone un entusiasmo y aplica un empeño que trae a la memoria el compromiso paulino, impendar et superimpendar. Me gastaré y me desgastaré en realizarlo. Si a ello se une en sus lazos de parentesco con la propia Doña Emilia, es indudable el protagonismo que a María Teresa Fernández Talaya le estaba reservado en esta conmemoración y a contribuir ya a patentizar a los cien años de su partida a la eternidad, en todos los sentidos, desde la plataforma de Madrid que Emilia Pardo Bazán hizo muy suya aquella noble divisa del corazón de Castilla. Vivir se debe la vida, de tal suerte que viva y quede en la muerte. Y ahora va a hablarle Xulia Santiso en un reportaje grabado desde la misma casa de Doña Emilia en La Coruña. Buenas tardes, son Xulia Santiso, conservadora de la Casa Museo Emilia Pardo Bazán. Pienso que la aportación más grande que yo puedo hacer a estas jornadas, a estas magníficas jornadas, coordinadas, convocadas, trabajadas por Carlos Dorado, mi querido don Carlos, es acercaros a los espacios de Emilia Pardo Bazán en Coruña, a su casa museo. A partir de un plano original vais a ver las salas históricas y vais a valorar y a visitar los objetos privados, los objetos auténticos seleccionados por los académicos de la Real Academia Galega una vez que se le hace la donación del edificio. Este espacio es el que queda como cata histórica para ver de qué manera funciona esta familia. Este primer espacio funcionaría como recibidor. En él se aprecia la exquisitez, el gusto, la calidad de la familia y de su posición en el mundo. Los grandes tapices, los muebles insabelinos, los alfonsinos, la retratística. Por supuesto estáis invitados a venir y a que os cuente sobre cada uno de ellos cuando vengáis. Entramos en el salón, visitado por Castelar, por Unamuno, por Zorrilla, por Pereda. Cada personaje importante que se acercaba a la ciudad venía a visitar a doña Emilia, por supuesto. Ahí en el salón el gran retrato de Bertheimer, ruso, pintado en París en 1887, justo después de haber editado Los pazos de Ulloa, esa cara de triunfo que tiene es maravillosa. Está el ansiado título nobiliario, todavía pontificio, de la corona condal con sus nueve perlas. Están las fotografías sobre las que recuperamos estos espacios. Nuevamente, retratística familiar. Estos son madrazos, son los abuelos maternos de doña Emilia. La mesa donde se firmó el documento de donación, protagonizado por la hija y la nuera de doña Emilia, por doña Blanca Quiroga y doña Manuela Collantes, cediendo el edificio. Ya habían cedido el Pazo de Meirás. Tenemos aquí la colección de abanicos, solo tres, de aquella colección de 300 abanicos, tan importantes para doña Emilia, para esta mujer. Y ahora pasamos a la sala 3, en la que se valora, ya no desde el eclecticismo del XIX, sino desde el minimalismo del siglo XXI, quién es profesionalmente Emilia Pardo Bazán. Y la primera vitrina recupera libros, por supuesto, de su biblioteca. Seleccionamos 32 autores que van a hablar con sus dedicatorias de la recepción del personaje. Sentimientos de admiración, de rigurosa testimonio, de, no sé, están encantados ofreciendo su obra para que doña Emilia pueda escribir sobre ella. Es una de las mejores críticas literarias del país. Aquí hay autores franceses, portugueses, ingleses, gallegos, españoles. Esta es su obra literaria completa, todas las monografías que escribió. En el cristal estáis viendo, simplemente a modo de volumen, toda su bibliografía. Y estas son sus aportaciones pequeñas, únicamente individuales y únicas aportaciones a prensa. Traducciones en vida y prólogos. De este lado, tenemos a los personajes, una selección de personajes. Podrían haber sido otros. Personajes que comentan sus impresiones sobre doña Emilia. Ni las más dulces ni las más amargas. Aquí está Valera, Menéndez Pelayo, Clarín, por supuesto, Pérez Galdós. Y uno de sus mejores amigos, Miguel de Unamuno. Esta sección trata sobre el feminismo en el que doña Emilia se ha significado desde siempre. Desde sus libros entendemos qué significa el feminismo para ella. Textos propios sobre feminismo y el panel dedicado a la Real Academia Española. Con Gertrudis Gómez de Avellaneda, con ella misma y con Carmen Conde, que es la primera mujer aceptada como académica por esta institución en el año 1978. Seguimos por periodismo las dos revistas que ella dirigió, la revista de Galicia y el nuevo teatro crítico, que es su propia intención autónoma de publicar ella únicamente. Seguimos por su parte social nuevamente. Este vestido es una reproducción del vestido que ella luce en esa fotografía de Franzen de los Salones de Madrid. La recuperación del vestido nos la ha patrocinado la esposa de Amancio Ortega, doña Flora Pérez Marcote. Esto de aquí es Marineda, Pardo Bazán ha dignificado a esta ciudad y la ha incorporado a la alta literatura. Sobre Marineda y sobre estos espacios reales, con las licencias permitidas al novelista, ha escrito frases descriptivas con la buena tarea, con el buen hacer que sabemos que existe. Marineda en plano, ella habla del plano de Marineda y dice que es el talle de una mujer, bien ceñido por torneado corsé, la delgada cintura, y suelto a partir de ella los pliegues de la faldamenta. Es muy hermoso como escribe esta mujer. Esta es la relación con la Real Academia Galega, Manuel Murguía, y ella nombrada presidenta honoraria en 1906, que es cuando se funda la Real Academia Galega, a partir de una sociedad anterior que es la Sociedad del Folclore Gallego. Es nombrada presidenta honoraria y este es el vínculo que une a ambas instituciones de este edificio. Esto es el gabinete de trabajo, al fin, sus emociones privadas, sus más íntimos anhelos, sus amigos, y este es el motivo por el que os traigo aquí. Hemos diseñado hace poco esta pared en la que, a modo de horror buacui, aparecen señalados muchos de los amigos que hicieron de ella ese personaje importante que llega a Madrid y vence, con lo que sabemos todos que significa Madrid. Aquí está el gran Madrid, la alta corte de Madrid, esta es la marquesa de Esquilache, la marquesa de La Laguna, la condesa de Pino Hermoso, la marquesa de Ayerbe, esta mujer es la que vive en el castillo de Sotomayor. Al mismo tiempo, con la marquesa de La Laguna va a ver a Castelar, al Congreso de los Diputados. Aparece su enorme y íntimo amigo Giner de los Ríos y Lázaro Galdiano y Sorolla, que también la retrata para la Hispanic Society de Nueva York. Y, de paso, que la está retratando, le hace este retrato a la madre. Es el sorolla, es el orgullo, uno de los orgullos que tenemos en el museo. Sala de emociones y cuarto propio. Esta es su mesa de trabajo original. Estas son sus cuartillas, no originales, porque en un museo nunca se expone un papel original, pero son sus quince cuartillas diarias. Estas son dos de ellas en las que está escribiendo el prólogo y un posible epílogo de la tribuna que, al final, no lo pone, no lo edita. Y, por último, un detalle hermoso, que es la visión de la Iglesia de Santiago y esta frase maravillosa que la describe. Por otro lado, orientado al naciente, la virazón marítima calla y no se oye más que el goteo argentino de la lluvia en los cristales. Pero se ve tan cerca que se me viene encima, que me parece estarla tocando, la fachada gótica de la Iglesia de Santiago, gris y pálida, con su cornisa cuarteada por el peso de los años, su pórtico de arco apuntado, señalando ya la ojiva, y sus dos santos de piedra que sostienen el arco y se miran inmóviles, siempre desde la misma distancia, a guisa de almas enamoradas que no pueden jamás reunirse. Me parece que es el perfecto final para esta visita rápida a la Casa Museo, pero también, y ante el contador de Emilia Pardoazán, en el que incorporaba tantos textos, que vosotros habéis sabido apreciar y valorar, y vais a comunicar, tantos especialistas y tan buenos amigos que hay en el medio de todos vosotros. Quiero agradecerle sobre todo al Instituto de Estudios Madrileños y a su presidenta, a María Teresa Fernández Talaya, por su buen hacer, por su simpatía, a mi paisana, María Teresa, que se nos dé a todos muy bien estas jornadas. Mucha suerte y muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues ya me toca a mí. La verdad que es una tarde muy especial. Hoy comenzamos, en el Instituto de Estudios Madrileños, un nuevo ciclo de conferencias. Este ciclo de conferencias va a ser dedicado a doña Emilia Pardoazán en el centenario de su muerte. Lo primero que quiero hacer es agradecer a mi compañero Carlos Dorado, que es el coordinador de estas conferencias, todo el trabajo que hemos estado haciendo. La verdad que ha sido un lujo, Carlos. Muchísimas gracias por estar siempre pendiente y porque hayamos podido estar estos días trabajando y organizando este ciclo, que yo creo que va a gustar y que se va a ver prácticamente todos los aspectos de la vida de doña Emilia Pardoazán. Y también quiero agradecer muchísimo mi querida paisana también, a Julia Santiso, que desde La Coruña nos ha abierto la casa de doña Emilia Pardoazán, esa casa donde nació, esa casa tan simbólica y tan maravillosa. Y gracias, Julia, por estar ahí y por recibirnos en la casa tuya y en la casa de todos los coruñeses, porque yo sé que es un sitio muy especial para todo Valencia. Muchas gracias. Vamos a comenzar ya con mi conferencia. Yo voy a hablar del entorno familiar de doña Emilia Pardoazán. Al comenzar el estudio del entorno familiar de la ilustre escritora doña Emilia Pardoazán, me encuentro con una bibliografía inmensa en lo tocante a su obra literaria, pero también estupendos artículos que han clarificado la concesión de los títulos del condado de Pardoazán. También me encuentro con, sobre todo uno de los más clarificadores de todos estos artículos, es el que ha hecho, y quiero citarle, Marcial Martelo de la Maza, que es un gran estudioso realmente desde el punto de vista jurídico y genealógico. En este artículo nos cuenta cómo se organizó jurídicamente todo lo referente a las transmisiones del condado o condados, en este caso, de Pardoazán y de Torre de Cela. El título de conde de Pardoazán es otorgado por el papa Pío IX y es otorgado a don José María Pardoazán y Mosquera mediante un breve pontificio que vamos a ver en este momento si podemos conectar el breve. Bueno, aquí tienen el breve pontificio que fue otorgado el 22 de febrero de 1919 confirmando una concesión ya del título que tenían. Pero vamos a ver cómo fue el primero, que no tenemos el breve en este momento, pero cómo fue el primer título que le dieron en 1871. Tal y como nos señala la jurisprudencia de la época, en casos análogos, la práctica en Roma y en los estados pontificios respecto a los títulos nobiliarios concedidos por el papa sin denominación especial, era la de tomar como denominación de la dignidad la del apellido con el que hubiese sido nombrado el agraciado. Pero el apellido simplemente sin tener guiones, sin tener nada en medio. En este caso, Pardoazán, que siempre se escribía con el guión en medio, va a ser el condado de Pardoazán sin guión y sin nada. El título es concedido a don José Pardoazán por los servicios prestados a la Iglesia durante su época como diputado a Cortes por la provincia de La Coruña en la legislación de 1969 a 1971. Fue una legislación durante lo que es el sesenio democrático en España. La verdad que estoy haciendo un estudio en el Congreso de los Diputados sobre cuáles fueron todos los trabajos que hizo don José Pardoazán para que se le concediera este título. Está siendo difícil porque en estos momentos el ir a los archivos, ya el otro día lo decíamos con otra conferencia, está siendo complicado. No se puede acudir como antes cada día que uno quería, pero con eso los diputados tenemos la gran suerte de que casi todo está digitalizado y entonces día a día voy viendo todo lo que puedo. En cuanto yo tenga esa información, sí que se la pasaré. Si antes de terminar este ciclo de conferencias la tenemos, pues lo veremos en el artículo publicado en papel que vamos a hacer en breves fechas. En el mes de octubre de 1871, ya teniendo el título de conde de Pardoazán, el conde solicita licencia para usar el título de conde de Pardoazán en España y se la conceden el 26 de octubre de 1871. La real autorización tiene ya una fecha de 3 de febrero de 1872 porque siempre tardan un poquito, pues es como hoy en día cuando hay una concesión de algo y luego hasta que se publica en el Boletín Oficial del Estado tarda una serie de días. Don José Pardoazán, conde pontificio de Pardoazán, fallece el 23 de marzo de 1890. Cuando muere el padre de doña Emilia, doña Emilia va a solicitar al papa León XIII poder transmitir el título de su padre a su hijo, don Jaime Quiroga y Pardoazán. Y también pidió a la reina María Cristina la conversión del título papal en título de Castilla. Esto Martelo lo estudió muy a fondo y no tuvo resultado alguno. No consiguió ni que la reina ni que el papa concediese en ese momento la transmisión del título. Hubo un real decreto el 16 de mayo de 1908 por el que Alfonso XIII concede a doña Emilia Pardoazán y de la Rúa para sí, para todos sus hijos y sucesores legítimos, el título del reino de condesa de Pardoazán. Esto fue lo que ella solicitó en un principio a la reina María Cristina, pero ya se lo concede el rey. A partir de esta fecha vamos a ver que existen dos títulos, porque existe el título pontificio de conde de Pardoazán y el título de Castilla del rey Alfonso XIII. El título pontificio queda vacante en ese momento y el de Castilla es el que se está utilizando. Para resolver el tema de la dualidad de los condados de Emilia Pardoazán, Emilia va a solicitar al rey ya en el mes de abril de 1919 que le cambie el título de Castilla por el título del condado de la Torre de Cela. Así quedaban en la familia dos títulos, el de Pardoazán, que era el pontificio, y el de Torre de Cela, que sí podía transmitirlo a su hijo. El motivo que aduce ella al solicitar este cambio es su condición de propietaria de otro título concedido por su santidad el papa Pío IX a su difunto padre con igual denominación. Y pese a que esta afirmación distraba un tanto de la realidad, doña Emilia no podía ser poseedora de tal merced pontificia, puesto que, como sabemos, ni siquiera había solicitado a la santa sede la sucesión en ella. Alfonso XIII accede a su petición. Y así, por real decreto del 1 de mayo de 1916, el rey cambia la denominación del título de conde de Pardoazán por el conde de la Torre de Cela, expidiéndose el correspondiente real despacho con fecha de 27 de mayo de 1916. Entonces, si puede ceder este título a su hijo y el 4 de mayo de 1916, sin esperar siquiera a que salga el real despacho, ya publicado por orden del rey, lo hace ante el notario de Madrid, don Emilio Codedido y Díaz, y pide la aprobación del rey con fecha junio de 1916. El 7 de junio, el rey Alfonso XIII ordena expedir la carta de sucesión a favor de don Jaime y el título de conde de Torre de Cela, por renuncia y cesión de su madre. La carta es expedida en julio del año 16, y bueno, pues cuando se termina todo el proceso de transformación del título de condesa de Pardoazán por el de Torre de Cela, entonces doña Emilia pide al papa Benedicto XV la cesión de la sucesión del título pontificio que Pío IX había concedido a su padre. Tal como ven aquí, Benedicto XV es el papa que le cede el breve pontificio a Emilia Pardoazán dejándole que pueda utilizar el condado de su padre. Emilia había recibido otra dignidad del papa Benedicto, pero es una dignidad que francamente me está costando muchísimo conseguir documentación. Esta mañana he estado en contacto con el Archivo Vaticano y en el Archivo Vaticano están haciendo un trabajo ímprobo por conseguir documentar lo que les voy a contar a continuación. En 1914, el papa Benedicto XV, el mismo que le concede la otra dignidad, le concede a doña Emilia Pardoazán la cruz pro eclesia es pontífice. La cruz que le concede es esta que vemos aquí a la izquierda. Es una medalla, es una condecoración papal concedida a quienes hayan demostrado un largo y excepcional servicio a la Iglesia Católica o al Papa. Hacia 1993, esta distinción pontificia era la más alta que las mujeres podían recibir. Pablo VI cambia el diseño por este otro. Entonces, en medio tiene los apóstoles y tiene hasta la cruz del pontificado, etc. Ella, que yo sepa, no existe, no tenemos, tampoco lo tienen en la Casa Museo de Emilia Pardoazán ni la familia lo ha visto, esta cruz. Pero sí está dicho por todos los historiadores que han estudiado la vida de doña Emilia que en algún momento le concedieron el pro eclesia. Yo me siento muy orgullosa de que ella lo tenga porque a mí me lo concedió el Papa Benedicto XVI, a ella el Papa Benedicto XV. Entonces, es un lujo pensar que puedo compartir esta medalla con doña Emilia. Y vamos a pasar ahora, después de ver esto, bueno, decirles que el 6 de noviembre del XVII aún ella pide poder usar en España el título pontificio. Los títulos extranjeros en España no se podían utilizar y entonces, en todo momento, tenía que ratificarlos el rey de España si alguien quería utilizar un título dado por el Papa o de cualquier otro país aquí en España. Y además, cada vez que se transmitía, había que volver a ratificarlo para que el rey le diera permiso para poder hacerlo. Y el 25 de junio de 1920, el rey nombra a don Jaime Quiroga y Pardo Bazán, gentil hombre de cámara con ejercicio, tal como veremos en el documento expedido por la Casa Real y que luego les enseñaré. Vamos a ver en un momento solamente cómo es el árbol genealógico de doña Emilia. Vamos a ver, doña Emilia, los antepasados los tenemos aquí. Comenzamos por sus bisabuelos. Sus ocho bisabuelos tenemos a don Juan José Pardo de Lama y Pardo de Cela, a doña Luisa Bazán Inde Mendoza, a don Gonzalo Mosquera y Arias Conde, era un caballero guardia marina, perteneció a la Real Maestrancia de Valencia, a don Joaquín Rivera y Pardo Carral. Tenemos a María Nicolása Salazar de la Cuadra, Juan Francisco Javier Somoza y Figueras, Rosa María Piñeiro. Estos Juan José Pardo son los padres de Miguel Pardo Bazán y Gonzalo y Joaquina son los padres de María Joaquina y Mosquera. Vamos a ver, aquí tenemos ya un momento decisivo. Tenemos a los abuelos de doña Emilia, que son Miguel José, María Joaquina, Juan Dionisio y María del Socorro. Y son los padres del padre José María Pardo Bazán y Mosquera. Quédense con este cuadro en la cabeza porque iremos viéndolo a lo largo de toda la conferencia, podremos ir viendo muchísimas cosas relativas a esto. Ahora les quiero enseñar esta joya. Yo no sé si don Carlos, que lo tengo aquí en la sala, ha podido ver alguna vez este cuadro o no. Este cuadro fue realizado por Luis de Madrazo. Es un cuadro excepcional, es un cuadro maravilloso, donde vemos a una Emilia Pardo Bazán en 1888. Todavía muy joven, es un cuadro bellísimo. Y lo que tengo aquí realmente es una fotografía, pero una fotografía que está dedicado al cuadro, y pone, he recortado aquí para que lo puedan ver en detalle, y pone que el cuadro es a la ilustre escritora doña Emilia Pardo Bazán, Luis de Madrazo, 1888. Es bellísimo. El cuadro está en una colección particular, pero yo no he localizado el original. Si alguno lo tiene, pues fantástico. Este cuadro, esta fotografía, la he encontrado en el gran archivo, el archivo donde yo he sido archiverado durante muchos años, el archivo del Palacio Real de Madrid. Y bueno, siempre que hago alguna cosa, me gusta pasarme por el archivo de Palacio para que me digan si hay alguna documentación que yo pueda utilizar. Voy a presentarles a don José Pardo Bazán y Mosquera, conde pontificio de Pardo Bazán. Esta es la fotografía con la que ha colgado la Real Academia de la Historia para la biografía que tienen de él colgada en la Real Academia. En ella podemos ver que don José Pardo Bazán nació en La Coruña el 20 de junio de 1827, fue abogado y un político liberal. Y Amalia de la Rúa y Figueroa y Somoza, condesa de Pardo, pontificia de Pardo Bazán, nació en 1830. Y aquí tienen a los dos personajes, pues diríamos un poco principales de esta obra, que son don José Quiroga de Deza, cuando tenía 20 años, siendo estudiante de Derecho, pues se casó con doña Emilia Pardo Bazán, que tenía 16. Es un poco incomprensible hoy en día, estas bodas tan tempranas, él no había terminado la carrera, ella era muy jovencita, pero tenían el beneplácito de los padres y contrajeron matrimonio el 10 de julio de 1868. Y los padrinos fueron en ese momento don Pedro Antonio Quiroga, que era el padre del novio, y doña Amalia de la Rúa, que era la madre de la novia. No tengo ninguna foto para que pueda enseñarles cómo fue la boda, si tengo otras bodas que les voy a enseñar, pero en esta no tengo imágenes. No sé si las hay, pero yo no las he conseguido. José Quiroga, al que me cae genial, me parece una persona interesantísima, nació en Santa Eulalia de Vanga, en Orense, y murió en Ocarballino el 12 de noviembre de 1912. Se casó con doña Emilia Pardo Bazán, como he dicho, siendo muy joven, y era una familia hidalga, de ideología carlista, algo que era muy habitual en aquel momento, había muchos carlistas en Galicia. No voy a entrar mucho más en el tema de don José Quiroga, porque si no se me va a ir un poco y se me va a ir más todo el tiempo con él, pero decirles solamente que doña Emilia Pardo Bazán y don José Quiroga llegaron a separarse. Pero bueno, fue una separación muy amistosa en todo momento. Realmente siempre se dice que la separación fue a causa de la publicación de unos artículos en la revista La Época, que dieron luego como resultado esos artículos el libro de la cuestión palpitante que recopilaba todos esos artículos, tenía un prólogo de Clarín, y esta obra se enmarca dentro del naturalismo. El naturalismo en España estaba muy mal visto y José Quiroga le sentó muy mal que su mujer hiciera este tipo de literatura en ese momento. Le dijo que se retractase públicamente, cosa que desde luego ella no aceptó y no hizo, y la separación se llevó a cabo en 1884. Pero realmente fue una separación, como digo, muy amistosa y sobre todo vemos en la necrológica que don José Quiroga en todo momento, voy a ponerles para que lo vean, bueno, esta es una de las imágenes que luego les enseñaré mucho más en detalle, era el marido en una imagen en Meirás, pero una imagen en una época en que Meirás todavía no tenía la obra hecha y que luego compartiré con todos ustedes y enseñarles solamente el pazo de Quintela que es una de las posesiones que tenía José Quiroga y que hace unos años, en 2019, fue rehabilitado, bueno, fue rehabilitado desde 2009 hasta bastantes años de rehabilitación y los propietarios actuales son Manuela Fontela, López y Ramón Díaz Díaz. El matrimonio de Emilia y de José Quiroga Pepe, que es como le llamaba, ella le llamaba Pepiño, tuvo tres hijos, Jaime, nació en 1876, María de las Nieves, o Blanca, como le llamábamos todos, y Carmen. Los tres hijos nacieron, o sea, el primero de los hijos nació ocho años después de haberse casado este matrimonio y bueno, pues, luego los tuvieron los tres bastante seguidos, porque tuvieron el 76, 79 y 81, pero sí habían tardado mucho en ser madre, doña Emilia Pardo Bazán. Aquí tenemos la necrológica que quiero compartir con ustedes, es en el periódico El Noroeste, el 13 de noviembre de 1912, y nos dice esa necrológica, una triste noticia circuló ayer por la coruña, donde se produjo una onda pena, la de la muerte que se decía ocurrida de nuestro querido y respetado don José Quiroga. La noticia, como casi todas las malas nuevas, resultó confirmada plenamente. El señor Quiroga falleció en las primeras horas de la madrugada de ayer en su casa de Carballino, en donde le había sorprendido la enfermedad que le produjo la muerte y que era una arteriosclerosis localizada cerebralmente. En el Carballino le rodeaban, y esto es lo que me ha chocado bastante, su leustre esposa, sus hijos, su hermano don Eduardo y su sobrino Jorge. Bueno, pues sigue la necrológica, pero con lo que me he quedado yo es con esto, con que su esposa estaba en la cabecera de su cama cuando se murió. Y además guardó luto, según dicen todas las crónicas, durante un año luto riguroso. Con lo cual me encanta, porque pienso que este personaje que a mí me ha encantado tener contacto con él, es muy singular y se merece, se merecía que se le quisiera, yo creo. Vamos a ver unos datos biográficos de lo que son los hijos de doña Emilia Pardo Bazán. El mayor de los hijos, bueno, perdón, esta es la tumba de Pepe Quiroga en Ocarballino, es el panteón familiar y ahí pueden ver la tumba de él. Y aquí les presento al personaje primero y el heredero de doña Emilia, que es Jaime. Pongo esta foto tan mala porque no hay muchas fotos de Jaime, pero luego verán que les voy a poner unas fotografías, yo creo que inéditas, si alguien las tiene, fantástico, pero las fotografías llevan el nombre además y él está perfectamente identificado, Jaime subido en su borriquito y aunque no le vemos muy bien la cara, pero sí me ha hecho ilusión poner esta fotografía. Comenzamos viendo que nació, bueno, ya sabíamos la fecha de nacimiento de él, pero que el 13 de abril de 1909, Jaime Quiroga es nombrado caballero de la Orden de Santiago, tal como podemos comprobar por el nombramiento que le hace el rey Alfonso XIII. Bueno, antes de decirles esto, perdón, porque tengo antes estas imágenes que no recordaba en este momento, este es el expediente académico de Jaime Quiroga en la Facultad de Derecho de Madrid. Son las notas que iba sacando toda esta documentación, está en distintos fondos archivísticos de Madrid y bueno, no les lo quiero hacer ahora muy largo, pero cuando salga la publicación les daré todos los datos de esa publicación. La concesión del hábito de Santiago, que como pueden suponer está en el Archivo Histórico Nacional, en las órdenes militares, pues tenemos aquí el nombramiento dado por el rey Alfonso XIII, en el que dice que nombra a Santiago Jaime Pardo Bazán el caballero de la Orden de Santiago y que es curioso porque dice que tiene que pagar una cuota de 300 reales para ser caballero de pleno derecho, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece muy interesante el haber encontrado esto en el Archivo Histórico, estuve buscando distinta documentación y la verdad que las dos cosas que encontré son las dos cosas bastante curiosas. El 9 de mayo de 1916, este personaje tan guapo y tan aguerrido con su cruz de Santiago ya en el uniforme, es Jaime Quiroga. Jaime Quiroga se casó el 9 de mayo de 1916 con Manuela Esteban Collantes. En este acto actuaron como padrinos la condesa de Pardo Bazán, que la vemos aquí, madre del novio y el conde Esteban Collantes, que lo vemos aquí, que era el padre de la novia. He conseguido encontrar, porque no sé si mucha gente conoce, que se casaron en un sitio muy singular, en la capilla del asilo del Sagrado Corazón de Jesús. El asilo está en la calle Claudio Cuello, vamos, estaba en la calle Claudio Cuello y ocupaba la manzana comprendida entre Claudio Cuello, La Gasca, Juan Bravo y Maldonado y es una obra del Marqués de Cubas, arquitecto que he estado trabajando muchísimo en la Catedral de la Almudena y me ha hecho mucha ilusión que precisamente sea obra del asilo del Sagrado Corazón de Jesús, que yo ya lo conocía. El interior es muy característico de las obras del Marqués de Cubas y es el interior de esa iglesia que hemos visto aquí, como pueden ver, si se dan cuenta, aquí detrás tenemos esos muros con esas columnas adosadas, ese tipo de construcción tan característica del Marqués de Cubas y que aquí lo podemos ver perfectamente, las columnas adosadas con ese tipo de ornamentación y etcétera, bueno, dentro de un estilo totalmente del Marqués de Cubas asombroso, sin ninguna duda. La que sería la tercera la tercera condesa de la Torre de Cela, María de las Nieves, Quiroga y Pardo Bazán, conocida por todos como Blanca. Antes de decirles eso, perdón, porque esta fotografía pertenece al nombramiento como gentil hombre de cámara del rey Alfonso XIII y es un nombramiento que está en el archivo del Palacio Real, es un fondo que yo trabajé muchísimo en mis años de archivera allí y bueno, pues que sabía que estaban todos estos nombramientos y pude sacarlo la semana pasada, es dificilísimo en este momento ir a los archivos como les decía antes y entonces pues me salió rápido porque hay que mirar muchas cajas para encontrarlo y la verdad que fue un gusto el pensar que tenía el nombramiento como gentil hombre de cámara del rey dado a Jaime Quiroga y si se dan cuenta se dirige el rey a él como conde de la torre de Cela ya le da el nombramiento de la torre de Cela y antes de terminar con la con la torre con Jaime y comenzar con María de las Nieves decirles también que Jaime Quiroga se dirigió también al rey realmente se dirigió a Emilio de Torres a Emilio María de Torres que era el secretario del rey Alfonso XIII pidiéndole que apoyase ya muerta a su madre que apoyase una petición que hicieron desde Galicia muchísimas instituciones fueron muchas las instituciones que participaron en ello pidiendo que se nombrase que el título de conde de Pardo Bazán fuera un título con grandeza de España se dirigió al rey pero no consiguió que el rey se lo aceptase tampoco el secretario del rey que es este señor Emilio María de la Torre se toma bastante interés y además en un momento determinado aquí no tengo esta hoja aquí ahora se lo enseñaré le dice que ya ha entregado al rey toda la documentación y que el rey lo verá con cariño pero no consiguen en este momento todavía en este momento no digo que no lo vayan a conseguir más adelante pero en este momento no lo consigue y esto es otra cosa que quisiera contarles Jaime fallece en la guerra civil española fue hecho prisionero en los primeros días de la guerra civil junto iba con su hijo y bueno a mí siempre me habían contado que iban paseando cada persona cuenta la muerte de Jaime y de su hijo de una forma distinta hay distintas crónicas en Madrid en distintos periódicos que van contando unos dicen que en la pradera de San Isidro otros dicen que lo mataron en una matanza que hubo en la calle Goya que no hubo tal matanza pero lo que sí es claro es que esta es la partida de defunción de Jaime y nos dicen clarísimamente que Jaime fue hecho prisionero y que le llevaron al 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 Círculo de Bellas Artes que era una checa en aquel momento y allí hacían unos juicios rápidos pero tampoco es cierto lo de esos juicios rápidos a ver en el Archivo Histórico Nacional existe un fondo muy interesante que es el fondo de la Caja General de Reparaciones de la Guerra Civil Española y en ese fondo están todas las denuncias que hay de todos los ciudadanos madrileños esas denuncias además incluso está la persona que les ha denunciado con nombres y apellidos es un fondo muy problemático yo lo catalogué en el año 88 y con otro grupo de compañeros y nunca salía a la luz pública del todo porque es una documentación delicada digamos que están demasiados nombres y demasiados apellidos de quien denuncia a quien etcétera entonces en esta partida pone realmente que bueno pues que Jaime era hijo de doña Manuela Esteban Collantes y de don Jaime Quiroga Pardobazán y que murió el 11 de agosto de 1936 en la bombilla en el Paseo de la Florida es uno de los sitios que se citan pero no son muchísimas las personas que desde luego lo citan con datos esta es la partida de función de su hijo que también dicen que fue asesinado junto a su padre el mismo día y bueno las partidas ambas partidas las ha publicado Carlos Fernández Barallobre en el año 2020 o sea en diciembre del 2020 hace muy poco tiempo y es muy interesante porque estas no las he tenido que buscar yo pero si quiero encontrar esa documentación que todavía no he dado con ella donde está el juicio que les hacen a todos les hacían juicio y a todos había una sentencia porque yo he hecho cientos cientos y cientos de sentencias fue mucho tiempo catalogando el fondo y había muchísimas gente que pasaban esos juicios y que eran sentenciadas con lo cual están todas las sentencias y aquí tenemos las tumbas de doña Amalia de la Rúa Somoza condesa viuda de Pardo Bazán que es la madre de doña Emilia y su hermana doña Vicenta de la Rúa y Somoza doña Vicenta siempre vivió con doña Amalia se la voy a presentar y todo yo creo que no había muchas fotos o imágenes de doña Vicenta pero al final de la conferencia verán que les voy a presentar a doña Vicenta doña Amalia y toda la familia doña Emilia Blanca sus hijos su cuñada están todos enterrados en la iglesia en el panteón que tienen en la cripta de la iglesia de la Concepción de Madrid en esta vemos que están estos esta es la tumba de doña Emilia Pardo Bazán y de su hija Carmen Quiroga la tercera de sus hijos que no se llegó a casar era soltera y bueno no tuvo descendencia y después tenemos a Jaime Quiroga Pardo Bazán aquí pone fallecido en el 11 de agosto del 36 junto a la derecha está su mujer María Sandoval y Manuela Sandoval o sea María es la madre de Manuela y luego debajo está Manuela Esteban Collantes que es la esposa de Jaime Quiroga y Pardo Bazán y luego tenemos la tercera de las tumbas Jaime Quiroga Esteban Collantes y un hermano del que yo no tenía noticias José Fernando Quiroga y Esteban Collantes este niño murió antes que su hermano murió en el año 18 pero siendo muy pequeño era además lo pone en la tumba que era un pequeño y luego esta es la tumba de María y las nieves Quiroga y Pardo Bazán marquesa viuda de Cabalcanti y condesa de la torre de Cela que fue la que heredó todos los títulos ahora les presento a mi querida iba a decir Blanca pero bueno voy a presentarla como Dios manda María de las nieves Quiroga y Pardo Bazán que familiarmente era conocida por Blanca Blanca se casó con el marqués el coronel Cabalcanti todavía era coronel el coronel Cabalcanti llegará un momento en que en que pase a ser general Cabalcanti en poco tiempo le nombra el rey Alfonso XIII general Cabalcanti dándole el título de marqués de Cabalcanti por las batallas y por todo lo que iba consiguiendo a lo largo de los años circula en todas las biografías siempre un dicho que Emilia Pardo Bazán le decía tú cállate Pepe que solamente eres un héroe riéndose ella quería muchísimo a su yerno era alguien que le gustaba enormemente y con el que estaba encantada que se hubiera casado su hija tenemos esta foto y perdón vamos a dejarlo ahí un momentito los marqueses de Cabalcanti vivían en la calle Tutor en la calle Tutor número 39 y en ese fondo que les decía ahora de la caja general de reparaciones he encontrado toda la incautación de todos los bienes de Blanca en la calle Tutor ellos no estaban estaban en la casa estaban fuera de Madrid eran el año 37 cuando se hizo la incautación de todos los bienes son muchas páginas muchas hojas con todo con consolas camas muebles cuadros joyas no joyas no había ninguna pero había colecciones de todo tipo de cosas majillas cristalerías etcétera todas estas cosas que se incautaban se llevaban a los depósitos que tenía la caja general de reparaciones en Madrid que estaban en distintos sitios uno de los más grandes era la iglesia de San Francisco el Grande donde se guardaban y se atesoraban montones de bienes incautados a todos los madrileños y después de la guerra civil con esas actas de incautación las personas cuando llegaron a Madrid pidieron la devolución y está el acta de devolución de todos los bienes es muy interesante el fondo que les estoy contando no es la primera vez que lo cuento porque ya he hecho alguna conferencia sobre ese fondo pero es muy interesante porque vemos las obras de arte que había en la mayoría de las casas madrileñas y en las casas de la nobleza de la aristocracia de personas más o menos adineradas pero también del pueblo y no de ser curioso porque rara era la casa de Madrid donde no había abanicos y mantones de manila a mí aquello me chocó muchísimo pero es una curiosidad que comparto con ustedes bueno ahora veremos que había una serie de familiares muy cercanos como yo les estoy hablando del entorno familiar no me quiero quedar en el entorno familiar de los abuelos bisabuelos etcétera y quedarme con la familia de doña Emilia su marido y sus hijos tengo que agradecer enormemente a mi prima Julia que me ha cedido unas fotos y ahora les contaré quién es Julia y por qué tiene estas fotos tan interesantes son solamente dos fotos magníficas y luego hay otras fotos también muy buenas pero dos de ellas son magníficas y están hechas en Meirás aquí las tienen esta foto está realizada en la granja de Meirás yo he hecho un cálculo por la edad de los niños la edad aproximada que he calculado por Jaime que le vemos que está aquí pues yo he calculado que Jaime tendría siete o ocho años por eso he puesto mil ochocientos perdón porque me acabo de dar cuenta no mil ochocientos no mil novecientos me acabo de dar cuenta que tengo ahí una errata y Jaime podía tener aquí siete o ocho años aquí tenemos a Blanca aquí tenemos a Emilia Pardo Bazán aquí tenemos amigos íntimos y quiénes son los amigos íntimos pues la querida y íntima íntima amiga Carmen Miranda les he puesto alguna más en detalle miren aquí está Jacobo Pedroza y Carmen Miranda eran un matrimonio que eran íntimos de doña Emilia Pardo Bazán y de José Quiroga y hay una serie de cartas que se conservan en la Casa Museo de Coruña y bueno más que en la Casa Museo es en la Real Academia donde están pero bueno conservan ochenta y cinco cartas autógrafas entre ambas son muy interesantes y es una documentación riquísima y estaba casada con Jacobo Pedroza y tenían dos hijos y les voy a presentar a sus hijos que son estos dos aquí tenemos a José María Pedroza en la parte alta es el niño que va sentado y aquí abajo tenemos Ascensión que pone Ascensión Pedrosa y su niñera es curiosa la foto porque están todos los nombres puestos y me hace gracia porque pone Benjamín el Cochero Felipe Felipe salen muchísimas fotos familiares yo ya la había visto en alguna foto por ahí ahora que sé que se llama Felipe porque tiene el nombre aquí pero bueno no era habitual saber se veía a veces detrás de Emilia Pardo Bazán pero debía de ser un mozo de cuadras que tenían y aquí tenemos por supuesto a Jacobo Pedrosa a la condesa que está aquí detrás la madre doña Amalia está detrás de los niños y luego tenemos esta otra y disfruten ah bueno mi personaje principal y más querido aparte de doña Emilia que es Julia Colmeiro Julia la persona que me ha dado estas fotografías es nieta de Julia Colmeiro Julia Colmeiro ¿quién era? era una persona cercanísima a doña Emilia Pardo Bazán y a toda la familia era la ahijada de los condes de Pardo Bazán era hija a ver primero les voy a enseñar esta otra para que vean que no había reunión familiar donde no estuviera nuestra querida Julia como la pueden ver aquí arriba Julia Colmeiro era hija de Bernardino Colmeiro Conde y de Adelaida Rey Mosquera Adelaida era a su vez hija del segundo matrimonio de Joaquina Mosquera por lo tanto era hermanastra de José Pardo Bazán y Mosquera el padre de doña Emilia y conde de Pardo Bazán por supuesto y por otro lado Julia Colmeiro era la hijada y Julia Colmeiro era hermana a su vez del padre de Carlos Colmeiro que es el que luego tuvo el título de Pardo Bazán de conde de Pardo Bazán aquí tenemos distintos amigos de la familia aquí está Pepe Quiroga subido en el carro la que no sé quién es García del Amo que es y luego Jaime está subido en el caballito que es lo recorté de aquí para ponérselo y tenemos a los condes de Pardo Bazán y aquí les presento a Vicenta Vicenta es la hermana de Amalia y siempre han vivido juntas siempre toda su vida cuando se casaron ella era soltera y cuando se casó se fue con su hermana y vivieron toda la vida juntas las dos hermanas he sacado un poquito en detalle los condes de Pardo Bazán Emilia de la Rúa y José Pardo Bazán y Mosquera tenía una cara de bonachón tremenda aquí les vemos ya un poquito en detalle con Blanca en medio del abuelo y de su madre y doña Emilia ahí recostada en el árbol como les he dicho antes y aquí les presento a otros dos personajes que son Bernardino Colmeiro y Adelaida Mosquera yo creo que no sé si alguien los había alguna vez conectado y presentado a todos porque son los padres de Julia Colmeiro Rey realmente estos dos personajes se parecen muchísimo Julia además a su padre más que a su madre pero sin embargo su madre doña Emilia tiene un cierto parecido con ella si se dan cuenta en el cuadro que les puse al principio esa fotografía del cuadro de Luis Madrazo yo le veo una similitud con esta señora con Adelaida y aquí tenemos a Julia en tres fotos diferentes a lo largo de su vida esta hijada los condes de Pardo Bazán la quisieron adoptar como hija esto me lo contó en su día la hija de Julia Colmeiro que se llamaba Julia Díaz Colmeiro y ahora se la voy a poder presentar también a ella sus padres no quisieron que fuera adoptada por sus tíos dijo que podía pasar con ellos largas temporadas pero que ella tenía sus hermanos y sus padres y quería que siguiera estando en el ambiente familiar con lo cual decidieron que no fuera adoptada pero sí era como una hermana para Emilia Pardo Bazán y Emilia Pardo Bazán para ella y este es Ignacio que es guapísimo un niño guapísimo desde luego Ignacio Colmeiro era hijo de Julia Colmeiro Rey hubiera sido conde de la torre de Cela pero falleció antes de que muriera Blanca Quiroga Pardo Bazán porque era el mayor de todos los primos que luego tuvieron en cierto modo el derecho bueno que fueron herederos de Blanca Quiroga es un niño guapísimo y unas fotografías preciosas hacía muchísimas más fotos para poder esa fotografía mide casi un metro de alto es enorme y además pone por detrás que si se rompe el cristal que es una fotografía que está retocada a mano tiene un valor como fotografía muy 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 interesante y murió Ignacio Díaz Colmeiro murió antes murió demasiado joven yo creo y aquí les presento esta es mi tía Julia Julia Díaz Colmeiro en primera fila rodeada de sus primas que son las París Colmeiro son un grupo de los que fueron herederos de Blanca esta es una foto que se hicieron en Orense las en París Colmeiro también vivían en Orense todas y de vez en cuando se veían a mí me parece que es guapísima Julia Díaz Colmeiro y sobre todo que era tan inteligente tan lista era profesora daba clase en un colegio yo creo que también era una avanzada de su tiempo y una mujer que bueno pues que supo estar siempre y cuando en un momento determinado aquí la tienen cuando era ya mayor muy 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 parecida a mi abuela y ellas eran primas hermanas y era muy parecida a mi abuela se parecían una barbaridad Julia Díaz Colmeiro era hija de José Díaz Uazo que era un oficial de la Armada Española y ya puesta a preparar esto pues he conseguido sacar también el expediente de José Díaz Uazo que es muy interesante estaba en el archivo de la Armada y bueno pues para regalárselo a su nieta Julia ya que se portó muy bien y ella tenía muchísimas cosas que me fue que me fue prestando para poder preparar esta conferencia Julia renunció al título de Condesa de la Torre de Cela que le pertenecía por ser la mayor de los herederos de María de las Nieves Quiroga Pardo Bazán cuando el marqués de Figueroa fue a entregarle fue a hablar con ella entregarle el testamento y decirle que era una de las herederas que iba a heredar parte de los bienes de la familia etcétera con otros muchísimos herederos porque eran muchos los herederos ella dijo que no quería que aunque era la mayor que no quería y entonces pasó a Carlos Colmeiro que era su primo hermano y una persona excepcional un médico maravilloso me decía que además le atendió en el parto porque ella tuvo su primer hijo con 40 años y entonces su primo le atendió el parto en Vigo y le quería muchísimo y decía que era una gran persona yo no le conocía a Carlos pero si la conocía ella sí conocía a Blanca y bueno era una persona muy curiosa el otro día hablábamos Julia y yo de que Blanca Quiroga tenía un cuadro en su habitación donde estaba su marido el marqués de Cavalcanti a caballo y entonces ella decía al final de sus días que ella estaba con la cabeza muy perdida porque era muy mayor murió casi centenaria no llegó a los 100 años pero lo rondó y decía con ese señor que está en ese cuadro me acostaba yo cuando era joven tenía un gran humor y la verdad que bueno pues era una persona tremendamente interesante y ahora les presento también otra cosa con la que quiero cerrar esta conferencia porque es un detalle muy bonito por parte de mi prima Julia el sacar este abanico precioso es un abanico singular es un abanico que le regalaron a Emilia Pardo Bazán en Valencia cuando fue a inaugurar el Ateneo Valenciano aquí están las iniciales y la corona del condado Emilia Pardo Bazán las iniciales y aquí a la señora doña Emilia Pardo Bazán con motivo de su venida a Valencia para la apertura del curso del Ateneo en diciembre de 1899 la señora presidenta Luisa de Candela por el otro lado vemos que son todo motivos valencianos el Miguelet Valenciano una barraca un trozo de la catedral detrás y unos valencianos bailando es muy interesante que tiene colgada una anilla donde pone 1899 que es el año en que se lo regalaron y pone que es homenaje de Valencia a Emilio Pardo Bazán barraca baile regional el Micaleta a la derecha y en el anverso pone y pone también varillaje nácar café con leche incrustado en oro y efectivamente aquí tenemos el abanico maravilloso que yo le agradezco que nos lo haya dejado y lo podamos presentar en este momento y es precioso es maravilloso con el nácar y las incrustaciones de oro y por detrás dedicado y con el escudo y abanicándome con el abanico de doña Emilia Pardo Bazán pues voy a terminar esta conferencia y desearles que estén con nosotros a lo largo de las 15 conferencias que vamos a tener muchísimas gracias a todos por escucharnos a lo largo de esta tarde gracias de nuevo a Carlos Dorado gracias a Zulia Santiso en la Coruña y gracias a todos los que están conectados muchísimas gracias y hasta la semana que viene